Calcinado y con heridas de arma de fuego, fue encontrado un cuerpo en la colonia Tetlán de Guadalajara. Según las autoridades, el cadáver presentaba una hora de evolución cadavérica y fue abandonado en las calles de Manuel Curibe y José Ramos. Según testigos, escucharon un vehículo en el que bajaron varios hombres y rociaron el cuerpo con un solvente para iniciar el fuego. En referencia de un cuerpo al cual habían prendido fuego, arriba de la unidad localizó un masculino que aparenta entre los 20 y 25 años de edad, el cual aparentemente le habían rociado un solvente, le prendieron fuego, el mismo ya no presentaba signos vitales, ya está corroborado por servicios médicos. Nos hacen referencia a que la persona cuenta con una hora aproximadamente de evolución cadavérica y de testigos nos hacen referencia a que únicamente escucharon un vehículo el cual arranca a velocidad y al ver al exterior ven el cuerpo inerte más en llamas. Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.